Bueno, hoy quiero invitar a toda la población de mi distrito, Barranca Armeja, especialmente a los papitos, a los padres de familia, para que lleven a sus hijos a las aulas de clase. No dejen que pierdan esta oportunidad, porque tenemos cupos en diferentes colegios, a nivel preescolar, primaria, secundaria, hay bastante cupo para que ellos asistan, pero está en manos de ustedes, papitos, que puedan llevar los niños al colegio. Es importante para la vida de cada uno de ellos, es importante para nuestra ciudad que los niños estén dentro del aula de clase, los jóvenes estén dentro del aula de clase. Entonces yo los invito a que en estos días aprovechemos, llevemos los niños y estos cupos que están dispuestos para ustedes, lo aprovechemos y sobre todo que aprovechen los niños este espacio que nos viene brindando la educación de nuestro distrito Barranca Bermeja.